Estamos hoy sábado en nuestras casas, aquí estamos descansando porque cayó lluvia y les estoy mostrando unas flores. Tenemos esta otra aquí, tenemos esta otra que me acaba de aflorecer, tenemos las hermosas bromelias aquí, tenemos esta bonita, esta es bien bonita, muy bonita, y aquí tenemos otra vez la corona de cristo, la corona de cristo, tenemos esta bien preciosa, tenemos el gallinasco, tenemos otro gallinasco ahí, esta es hecho una flor bien bonita también, tenemos el lirio, tenemos un lirio, aquí tenemos las bromelias, las bromelias, ellas se pegan donde sea, tenemos aquí otro lirio bien extraño, bien bonito, les voy a enseñar esta mata que preciosa, esta mata es bien preciosa, a mi me encanta, aquí tenemos más corona de cristo, tenemos la rica piña, todavía no he estado, estoy loco porque esté, tenemos aquí más pentas, miren que lindas, aquí tenemos una rosa, aquí está la rosa que viene naciendo, cuando, aquí tenemos las en pecho, en pecho, en pecho, aquí tenemos una piñita, una piñita, bien, aquí tenemos un lecho, que este lecho lo ando cuidando, miren, este lecho yo lo ando cuidando mucho, es bien bonito, tenemos un gallinasco, miren, ahí, tenemos aquí el gigante, el palo de café, aquí ya está echando granito, miren, echando granito, y nos falta el culantro, el culantro, este tiene muchas semillas el culantro, y tenemos otra corona de cristo, tenemos las bromelias, miren las bromelias, miren, miren, que lindas se dan las bromelias aquí, miren, un poco más corona de cristo, impaction, y esta otra linda flor, que da una flor bien hermosa, y tenemos también los ricos chiles para la sopa, miren, 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 que rico, hay mucho verde, otra piñita, otra piñita, esta chiquita, pero viene con fuerza, cuanto nomás este me la amo, me la como, aquí están los chiles, miren, más chiles, estos chiles son diferentes a estos, ustedes pueden ver, miren, son diferentes, este es más grande, y este es más pequeño, miren, aquí tenemos una penta morada, moradita, tenemos una roja acá adentro, y este es un palo de aguacate, miren, de los chiquitos, un palo de aguacate de los chiquitos mexicanos, tenemos más corona de cristo, que es, me encanta a mí, tenemos aquí una mata de plátano, que viene saliendo ya, viene otra aquí, y viene otra aquí, vienen tres, tres, cuatro, cinco, viene, cinco, cinco, cinco con esta, ve, cinco, cinco, ah, pues miren, les voy a mostrar el café, ya el café ya está, ve, ya va a estar, miren, está lleno de café, miren, este otro cojo, esta yo los agarraba yo con todo y, con todo y hoja, me decía mi padre, ay, no, así no se corta, con todo y hoja, no, miren, aquí tengo otras gallinascos, ve, soy amante de los gallinascos, miren, miren qué lindos, yo los traigo chiquitos, esta es la bromelia, la bromelia, tenemos otra bromelia bien hermosa aquí, tenemos aquí el cacho de venado, cacho de venado, miren, miren los cachos, le dicen cacho de venado, aquí tenemos otro, 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 ¿cómo le dicen?, otro gallinascos, tenemos esta bien hermosa, ve, esta es muy hermosa, les voy a mostrar aquí en la fuente, tengo una orquídea que cuelga, ahorita ya no tiene, no tiene flor, pero, pero ella echa su flor bien hermosa, suspen su genuinamente, siempre la gema, que prefección, estén los retes, ¿por qué awakened su balonel cra unknowns, Gracias.